Pues, Carlos Chiriendino, él era la pedota. Oye, pero ¿qué falta de respeto es esa? Está bien que aparezca una bola de manteca, pero perfectamente puede ser un deportista. Para tu información, muchos guatones... Se te está olvidando directo. Ok. Eso. Para tu información... Guatón Vega. Muchos guatones han sido grandes futbolistas. Ahí tiene el guatón Vega y el mismísimo guatón Borghi. El guatón Francisco ni hablar, ¿por qué se nos jueguen en las bolitas? Don Ramón, por favor, no me ayude más. Déjelo así como está, por favor. Esperá un tantito, esperá un tantito. Y no voy a permitir que le digan barriga al señor Pelota. Al revés, papá. Con permisito, dijo Monchito. No, venga, don Ramón, venga, por favor, no se vaya, que hoy no vengo a cobrar la renta. ¡Buen! ¡Bravo, bien! ¡Eh, aplausos! ¡Sí, bravo! Hoy es un día tan especial que me voy a olvidar de cobrar la renta. Y por favor, sigan ensayando, chicos. ¡Ale! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No se preocupe, le dio la garrotera. Siempre le da cada vez que se asusta. Pero se le quita con un sol picón de agua. A ver, Popis, ayúdame. ¡Opa! ¡Chapito! Perdón, perdón, ya. Mi don papito lindo, mi amor, fue sin querer. ¿Dónde está el monstruo? ¿Dónde se metió el monstruo? ¿Dónde está el monstruo? No, no fue el monstruo. No, es, es doña Clotilde, la señorita del 71. La vivo tú a... Bueno, dirá a la señora del 71 que por favor se ponga la máscara, porque ahora sí parece una bruja. No le digan, Clotilde, a esta vieja peluda. ¿No se dan cuenta que la bruja es el 73? Perdón, digo el 71. ¡No! 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 Eso no estaba en el libretto perrito, ¿lo agregaste vos? ¡No! Y me dije que la vieja con los tubos ahí, la, la, esa fue la... ¿Por qué no me decís la cara, lo que pensé y lo que sentí vos? ¡Ya! ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que trae una linda sorpresa? Sí, justamente porque cómo se han portado tan bien la vecindad, Chilindrina, Chavito. Han sido tan generosos con los niños de la Teletón, es que he querido preparar esta rica torta, monchita, monchita. No, no, papito lindo, mi amor, puede estar envenenada. ¡Ay, Chilindrina! ¡Pero si aún me preocupa! ¡Me deja guardar la torta en el barril! ¡No, para dos rabos, para dos rabos! ¡Yo le voy a guardar la torta en el barril! No, no, mejor yo la guardo a mi cara, yo... ¡Se la voy a guardar en el barril! ¡Se la guardo a mi cara, Chavito! ¡Se la voy a guardar en el barril! ¡Se la voy a guardar en el barril! ¡No, por favor, señor Barrillitas! No se vaya a enojar, es que no se enoje, no, ni me toque tampoco. Le vi todas las intenciones. ¿Sabe por qué no se puede enojar? Porque hoy es un día muy especial, es el día del Teletón. ¡Basta! ¿No me funciona esto o no? Ahora sí, ¡basta! ¡Se acabó! No, pero espérate, espérate, ahora tengo que repetir lo mío, si no, no sale bien. Hoy es un día muy importante, es el día del Teletón. Ahora, basta, ahora basta, ahora basta, ahora basta. Tenía crema de pilatoria. ¡Basta! ¡Se acabó la fiesta! En esta vecindad no se festeja nada. ¡Se van, por favor! ¡Qué gracia! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, chicos, chicos. ¡Ey! A pedido del público, por favor. ¿El público quiere que sigan o no? ¡Sí! Se me fue todo el bigote. Chicos, vuelvan, por favor. ¿Sí? La verdad que estoy arrepentido. Sigan festejando, sigan bailando. ¡Sí! ¡Sigan festejando la música del Teletón! Es más, para que vean qué contentos estamos todos, ahora no hay orquesta. Ahora vamos a hacer el coro de los niños del Teletón. Y dice, ¡un, dos, tres, cuatro! ¡Qué bonita Bésita! ¡Vamos! ¡Qué bonita Bésita! ¡Qué la Bésita del Chavo! ¡No puede haberlos saltado! ¡Hay cambio! ¡Qué bonita Bésita! ¡Qué bonita Bésita! ¡Qué bonita Bésita! ¡Qué bonita Bésita del Chavo! ¡Otra vez! ¡Qué bonita Bésita! ¡Qué bonita Bésita! ¡Qué bonita Bésita! En la Bésita del Chavo. ¡Vamos a darle! ¡No puede haberlo aceptado! ¡Que viva la Teletón! ¡Que viva la Teletón! ¡Que viva la Teletón! ¡Que viva la Teletón! ¡La Telet! ¡La Telet! ¡Cállate, cállate, cállate, que me desespera! ¡Ya te meto! ¡Qué bien, notable! Vamos a darle de aplauso a Patti Maldonado como la bruja del 71, José Miguel Viñuela como el Chico, Luis Cara como el Chavo, Pavela Díaz como la Popis, Carlos Pinto como Don Ramón, como Doña Antoña como Doña Florinda, Chano Garrido como el Profesor Jirafales, Claudio Borghi como el señor Barriga. Y María Antonieta de las Nieves, la chilindina que ha venido especialmente desde México. Gracias, María Antonieta. Gracias. Va a estar en nuestro bloque infantil de la mañana, así que le damos un gran aplauso a todos estos actores y actrices que han hecho un papel, pero fantástico. ¡Qué bonita vecindad! ¡Vamos! ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad el Chavo! ¡No te tenés ni un centavo! ¡Viva la teletón! ¡Viva la teletón!